Y lo de vagos e inútiles también. No os preocupéis, estábamos hablando de vuestro futuro. Bueno, sabemos que en cuanto podamos nos vamos a ir de aquí, señor, lo entendemos. A ver, a ver, a ver, yo estoy encantado de que estéis aquí. Además, en vuestra situación, ¿dónde iríais? Ella está embarazada. Tú no has acabado la Mili. Vamos, que es la tía la que está mal metiendo, como si lo viera. Solo quiere lo mejor para vosotros. Además, que estéis en vuestros días de descanso no quiere decir que no podamos hablar de vuestro futuro. Sí, sí, sí. Yo, además, quiero terminar. Quiero terminar la enfermería, quiero ser enfermera y, bueno, en algún momento trabajar contigo. Y me gusta mucho que digas eso. ¿Y tú, Manuel? Pues la verdad, señor, es que con todo esto no he tenido mucho tiempo para pensarlo. Lo comprendo. No sé, quizá podrías aprovechar para estudiar una carrera mientras estás trabajando. Es que el tema de los estudios a mí nunca se me ha dado muy bien. Siempre he sido bastante zote. Ya, pero ahora vas a tener un hijo. Tienes que pensar en tu familia. No sé, ¿te has planteado seguir en el ejército? Es que no me gustan mucho las guerras, señor. Solo en las películas. A ver, en el ejército no solo nos ocupamos de la guerra. También hacemos otras cosas. Misiones de paz, misiones humanitarias... Se dedican a la medicina, como usted. ¿Por ejemplo? Sí. En el ejército hay mucho futuro. Piénsatelo. Yo podría conseguir que te dieran un destino que encajara en tus necesidades. Sí, mi capitán. Bueno, yo me voy a trabajar. Ah, por cierto, tus llaves. Ah, no, no, no hace falta, señor. Sí, sí que hace falta. Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. Muchas gracias.